Hola chicas y bienvenidas un día más a mi canal Hacía un montón de tiempo que no empezaba un vídeo así Que no fuese un vlog o algo de outfits Y hoy, hace unas semanas Os pregunté Cosas que pensáis que eran verdad de mí O como suposiciones que tuvieses En Instagram y ya os voy a contestar a ellas Estoy haciendo un break en el essay Pero cuando veáis este vídeo seguramente ya lo haya entregado Que ganas, estaré tan contenta ese día Bueno, y nada, entonces os voy a decir A ver algunas de las que no habéis puesto Me parecían muy graciosas Tengo pantallazos de todo También perdonad por tener esta cara Cero maquillaje, me he levantado súper pronto hoy En fin, pero bueno Estamos aquí como si estuviera una conversación con vuestras amigas Entonces, la primera persona me dice Que soy muy independiente Y eso es verdad, creo que con los años He aprendido un poco mejor a ser muy independiente Obviamente cuando vives en otro país Y más y empiezas desde cero Bueno, ya sabéis que me vine con mi amiga Silvia Pero realmente estamos ella y yo Y obviamente no trabajamos juntas Y luego en la uni igual tampoco estamos juntas En la misma uni, ni en el mismo curso Y nada, entonces yo creo que sí que Desde luego ahora estoy mucho más cómoda Haciendo cosas por mi cuenta Y dándome cuenta que no necesitas a nadie Que tu compañía pues es suficiente siempre Esto me hace mucha gracia, es muy sensible Creo que soy la persona Bueno, seguramente no la persona más sensible del mundo Pero siento todo muchísimo Estoy súper feliz Estoy, pero ahí arriba Ahora como estoy triste Estoy, pero abajo en el suelo Y esto supongo que es algo Yo creo que es algo especial Que no es algo malo Pero sí que es verdad que Jolín Lo de sentirlo todo mucho Lo de llorar siempre en el cine No sé, son cosas así Aunque no esté triste También lloro Lloro de felicidad De la risa No sé En fin, súper sensible Que me estreso muy rápido Estoy intentando controlarlo más Pero la verdad es que No es uno de mis puntos fuertes Y muchos me habéis dicho Que tengo pinta de buena persona Y eso me hace muchísima ilusión Porque No sé, que alguien que no me conozca Diga, eso me parece precioso Eres flaca y bajita De hecho el otro día Estaba trabajando en la tienda Y una chica me reconoció Que me ha pasado dos veces Una persona me escribió Que me había visto Pero no me saludó Por favor, saludadme si me veis Porque entonces como que Siento que alguien me está observando Y yo no sé quién es Y luego la chica cuando fue a pagar Me dijo Ay, eres la brava Tal, que si me estás viendo Me hizo muchísima ilusión Solamente me puse morada Porque a mí esas cosas me dan mucho Yo creo que me da más vergüenza Que a vosotras Y me quedé con las dudas Y decir Jo, ¿cómo se habrá? Pensado en plan Como me veis en los vídeos O No sé si soy igual O a lo mejor esperabais Que fuese más alta Mide unos 60 Y Hace mucho que no me peso Pero Y tampoco es algo que considero importante Pero creo que estoy en Los 50 kilos O algo así ¿Eres segura de ti misma? ¿Y confías en ti misma? Pues sí, la verdad Aunque de decir Cuando fui al psicólogo Una de las Bueno, una de las cosas Sobre las que parecía Que tenía ansiedad Era porque Como me miraba a mí Como con una lupa Y me hacía como pequeñita Si eso tiene algún sentido Aunque sí que es verdad Que ahora por ejemplo En temas de vestir Soy súper segura Me da igual lo que me digan Y que me miren No importa el viento La que lo llevo Soy yo En temas de mi trabajo Por ejemplo en la uni Creo que en realidad Solo es con la uni Me afecta muchísimo Y siempre pienso Que no soy tan buena O que necesito a lo mejor Que los profesores me digan Que soy más buena Creo que también es porque No tengo como un bachillerato en artes O tanta prueba Como que valgo para esto Simplemente tengo la universidad Entonces no sé Pero bueno El resto de cosas de mi vida Soy segura Mira hasta justo me dice Con los años Te da igual lo que piensen de ti Pero tu trabajo No tanto como a todos 100% Creo que eres una persona muy buena Muy independiente Y amigas o amigas Sí Bueno las otras dos ya hemos hablado Pero soy súper amiga Mis amigas Las defiendo a muerte Y si eres amiga mía Lo sabes Eso sí Como me fastidies O me decepciones Yo soy muy blanco En ese sentido O como alguien me engaño No confío en ti Ya no voy a confiar No creo que nunca O sea Como que cierro corto Y te desapareces de mi vida Que soy trabajadora Ordenada Y amable Me río porque Ojalá pudieseis ver El desastre que tengo detrás de vosotros Me he vuelto más ordenada Eso sí Desde luego Desde que Tom vive aquí Sí que soy mucho más ordenada Con Silvia Fue un trabajo en proceso Lo que pasa es que también Vivimos en una casa muy pequeña Entonces cuando algo se desordena Se desordena muchísimo Pero sí Intento ser más ordenada Y estoy orgullosa De los cambios que he hecho este año Trabajadora Sí creo que trabajo bastante duro Y muchas veces me estreso Y no me doy crédito suficiente Pero creo que trabajo Todo lo que puedo Pierdo a veces también el tiempo Pero cuando estoy trabajando Súper trabajadora Y amable Pues gracias Espero que sea amable Soy una persona jovial Que suele estar de buen humor Y ver el lado positivo de las cosas Sí y no Mi hermana dice por ejemplo Que creo que es la persona Que mejor me conoce Que soy una persona súper positiva Y sí que es verdad que soy positiva Pero muchas veces Que como estoy con ansiedad Uff Entro como en bucle Y no hay quien me saque de ahí O sea en cuanto a negativo Te voy a decir Muchas gracias también Envías odios muy largos Por Whatsapp Lo primero soy fatal Para contestar en Whatsapp O sea que si alguna vez Me habéis escrito O a lo mejor Alguna de mis amigas Me estáis viendo Sabéis que tardo años En contestar No por nada Siempre pienso Como que quiero contestar En el momento En el que pueda contestar bien Y tardar un buen rato Es igual que lo de hacer Skype Me gusta hacer Skype Cuando tengo tiempo De decir vale Estamos dos horas hablando Pero para mí Los diez minutos estos De catch up rápida A mí eso no me gusta Creo que el audio Más largo que mando alguna vez A lo mejor han sido siete minutos Pero es decir Que habréis vivido uno de diez Alguna vez Y no me ha importado O sea se me pasó súper rápida ¿No te aborres estando sola? No La verdad que no De hecho me encanta estar sola Me encanta No sé Hacer cosas sola Me gusta mucho También me gusta mucho hablar O sea no soy una persona Que pueda estar sola Un montón de tiempo Porque sí que necesito contacto Y ya sabéis Me encanta hablar Bueno Por eso yo creo que igual Empezó lo del tema de Youtube Porque hablo sola tanto Que no tenía que decir a alguien Pero sí Me gusta mucho estar sola Eres la única artista De la familia Sin ofender Esto es un poco sí Y no Yo creo que nadie De mi familia entiende Realmente lo que hago Mi abuela pintaba súper bien Y mi padre Hacía unos dibujos Cuando era pequeña Y me gustaban un montón De hecho cuando leí esta pregunta Le dije Oye papá Seguís haciendo esos dibujos Me gustaban un montón Pero sí La verdad es que Aparte de mi abuela Pero que también Cocía súper bien Cocinaba súper bien Yo si algún día Soy como mi abuela En todas esas cosas Estoy feliz De pequeña era Es más introvertida que ahora Y yo creo que es un poco al revés Obviamente soy melliza Y entonces las comparaciones No odiosas Pero sí Me tengo que comparar Con mi hermana Yo siempre he sido La extrovertida Y ella la introvertida De hecho mi abuela Siempre contaba Que cuando yo tenía dos años Me planteé delante De un grupo de adolescentes Y yo que se tendría 18 Así me puse así Y dije Hola chicos Y todos empezaron como a cogerme A jugar conmigo Y eso me hace mucha gracia Y sí que es verdad Que no soy vergonzosa O sea Mi hermana otro día iba No sé que estaba Mandándole un vídeo Así yo En el metro Que lo hago todo el rato Y se partió Y dice Laura como lo has hecho así Delante de todo el mundo Y digo A mí eso me da igual Pero creo que con los años Sí que me estoy volviendo Más introvertida No sé por qué Y me encierro mucho En mi propia burbuja Que es una persona Súper trabajadora Y con mucha concilia Por los demás Sí De hecho Mi familia siempre me ha llamado A la defensora Los pleitos pobres Porque siempre estaba defendiendo Pues yo que sé Al menos afortunado O algo indefendible No lo sé Y siempre pongo mucho La piel del otro Tanto que a veces Me olvido de mí misma En plan Bueno no voy a hacer esto Por si acaso a alguien le fastidia O espero que esta persona No esté mal No sé qué Y mi madre muchas veces me dice Laura piensa en ti Ya piensas luego en los demás Pero es que si no te centras en ti misma Primero ¿Quién va a pensar en ti? ¿Sabes? Entonces eso es verdad Y no es nada bueno Y soy súper trabajadora Pues intento serlo ¿Creo en el destino? Sí Sí que creo en el destino Cien por cien Una persona dice Lo de House Tour otra vez No voy a hacer House Tour Hasta que nos vayamos a esta casa Así que por favor Dejad de preguntármelo Otra persona me pregunta Que si es por ver el vídeo De Velvet Coast Sé quién es Pero no la sigo la verdad Y su posición es que me encanta San Bims Sí que me encanta Es verdad que con los años No sé Es como que ha ido cambiando ella y tal Y eso es lo guay también un poco De seguir a gente en internet Que vas viendo Cómo esa persona va cambiando Y antes me gustaba mucho más Pero me sigue encantando ¿A alguien le gustaría saber Si me gustan la música y el cine? Y si es así ¿Qué artistas me gustan? A ver Me encanta ir al cine La verdad Me gusta muchísimo Lo que más me gusta Es comedia romántica No me gustan nada Las pelis de miedo Ojalá me gustasen Pero soy bastante miedica En ese sentido La música también me gusta Me gusta indie Un poco así También como un poco triste Me gustan muchos artistas ingleses Me encanta socialar Ya lo sabéis Me gustan un montón Todas estas nuevas artistas Que están empezando en España O que llevan unos años en España Que te salen con la lista de Spotify Sé que esto no es ayudar a nadie A saber cuáles son Pero me gustan mucho Luego también me gustan mucho Bastil Angus and Julia Stone De ese rollo me gustan Es lo típico Que hay gente que dice Es que la música triste me pone triste A mí no me parece que me ponga triste De hecho me parece que me inspira muchísimo Y que me encanta Me relaja Siempre ha sido buena con el inglés en el cole Sí que es verdad que el inglés Ha sido una de mis asignaturas favoritas siempre Eso de educación física Creo que dice mucho de mí Y la verdad es que siempre sacaba una nota De hecho el inglés siempre era lo que me subía las otras notas ¿Vas observando por la calle los outfits de la gente? Pues sí La verdad que sí Más en Londres es que me encanta Y aunque veo a una persona Imaginaos en chándal Que yo jamás llevo chándal Algo si fuese cosa Si lo llevo a guay me inspira muchísimo Y no sé Londres es que es genial para eso ¿Querés de las que no roban ni una hoja? Pues sí Completamente Además cuando todos hemos tenido Yo creo que hay algún trabajo En el que alguien ha podido mencionar la idea de O yo que sé Alguien de alrededor nuestra Que ha parecido que iba a hacer algo Tal Yo O sea además que sé mentir fatal Entonces Aparte que nunca me ha enseñado en mi familia Si lo que no te puedes comprar No lo robas O sea eso va así Y ¿Por qué vas a robar algo que no es tuyo? ¿Qué tienes tú? O sea no sé ¿Por qué cogerías algo que no es tuyo? Si no es tuyo no lo cojas No sé Pero bueno Miento fatal Que yo creo que tampoco podría hacerlo por eso Porque se nota muchísimo cuando miento De hecho Yo creo que por eso Nunca podría engañar Ni Ni a una pareja Ni mentir a nadie Porque se me notaría en la cara Y en la voz Y estaría como ansiosa O con estresada De por dios me va a pillar Así que no Cuando algo te llama la atención Te gusta saber más sobre eso Hasta que otra cosa te llama la atención 100% Como os he dicho antes Soy un poco blanco y negro Que eso a veces no está tan bien Pero el año pasado Por ejemplo Cuando me dio con lo del Waste Yo que sé Todo lo del plástico Dios mío Entré en bucle Y solo escuchaba podcast Leía entrevistas Artículos Bueno, bueno De todo Tiendas Bueno, me compré la botella Todo, todo Me obsesioné Y no paraba Y este año estoy igual Con el colegio de autónomo ETC Todo rato Estoy yendo a charlas De hecho mañana tengo otra charla Estoy leyendo libros Estoy escuchando podcast Bueno Es que todo lo que puedo Es que siento Es como una esponja Preguntando a gente Bueno Y esas han sido todas Tampoco quiero ser una pesada Pero espero que me hayáis conocido Un poquito mejor Si os apetece que hago Una segunda parte O tenéis alguna duda Asistencial O su posición sobre mí Puedes dejarlo en los comentarios Y nada Que espero que os haya gustado Verme sentada Y no moviéndome Por aquí y por allá Todo el día Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Adiós